Ok, choque, ah no, robot maratón, maratón robot, oh, este es el de Shy Guy, ¿no? Shy Guy Marathon o algo así creo que era, no me acuerdo, no me acuerdo que se llama el nombre en inglés Observa cuál lejos puede volar tu Fly Guy Robot, el que llegue más lejos gana El control es A, B, al mismo tiempo, repentinamente, ok Y dice, pulsa los botones A y B simultáneamente para elevar tu Fly Guy Así que, a ver, acá señores, vamos, ahora voy a tronar mis dedos, vamos a prepararnos Para avanzar, vamos para allá señores Ok, uff, vamos Vamos Vamos, malita sea simio, muestra, manos, esos músculos de simio endemoniado Bueno, espero, espero ganar la verdad, sí necesito dinero Lárguense, caigan, 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 no, voy a perder, 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 voy a perder Vamos, vuelen, idiotas Vamos, vamos Vamos Caigan, caigan, caigan Caigan, rojo, rojo por favor Sí 30 metros, señores Ni un récord, señores Madre mía ¡Oh, sí! Alza sus músculos en victoria, simio ¡Nice! ¡Ganamos, señores! ¡Oh, Dios mío! Eso estuvo cerca, la verdad A ver Un 5 Esto no me lleva ¡Oh, diablos! Lo siento, Mario ¡Oh, no! ¡Demonios! Los espacios en color verde Sirven para que aparezca algo aleatorio En el mapa, ¿vale? Por ejemplo, lo aleatorio de este mapa Pues es eso Son las balas de cañón Está divertido, la verdad Te puede ayudar como te puede perjudicar, la verdad Ahorita Luigi ya valió madre Porque Luigi va a obtener la estrella Así que, pues Ni sentido tiene Pelearse por algo que ya perdimos ¡Un 1, Luigi! ¡Un 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1! ¡Ah, demonios! ¡No, Luigi! ¡Dile que no! ¡No! Maldita sea Maldito Mario verde Ya tiene dos estrellas Nada más comenzar la partida Esto no puede, señores Yo me niego Esto no puede Acá el lado mío, por favor No puede ser No manches Juego, por favor O sea, literalmente le pusiste La estrella en la boca de Luigi ¡No! Eso es malo, señores O sea, ahorita Ahorita Luigi No, incluso Si cae ¡Oh! ¡Ve abajo! ¡Ve abajo! ¡Ve abajo! ¡Ve abajo! ¡Ah, no! Pensé que tenía un 3 ¡Ah! Pensé que tenía un 3 para avanzar Tenía un 5 ¡Demonios! A ver ¡Ah! Carrera Carrera de saltos ¿Este cuál era? ¡Ah! Ya, ya sé cuál es este Saltar entre las plataformas Que caen del cielo En una carrera En la que debes llegar Primero a la meta Mover y saltarte Algunas plataformas Tienen obstáculos Y cintas rodantes Así que cuidado Donde saltas Y donde aterrizas Ok Ah, bueno Una cosa Por cierto Solo estoy leyendo Las reglas de los juegos La primera vez Ya las demás veces Voy a Solo comenzar ¿Vale? A ver Ok La verdad Ni siquiera me arriesgo Ok ¿Vale? No, 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 no No puede ser No Lo salté Maldita sea Ya estaba al lado Ya estaba al lado Chinga tu madre Mario Ujú Mis huevos Señor Ay, no manches Wey No, perdí monedas encima Ah, no, gané ¿No? ¿Me quitaron? ¿O me dieron monedas? No sé A ver ¿Cómo veo el mapa? A ver Necesito un 3 Un 6 7 8 Por favor Un 8 Te lo pido, juego Te lo pido Te lo suplico Por mi alma de Alma de simio No Bueno La mitad Ah, mira No, no me sirve nada esto Me lo van a robar Ah No te veo que hago Oh Espera un segundo Vale, 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 vale A ver Ya sé Ah, ah, ah La maldad, señores Sí Necesito Esa bomba De Bowser A ver No la pierdas Troibek No la pierdas De vista Vale No No, 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 no No ¿Cuál era? A ver Si mis ojos no me engañaron Es esta Toma Vámonos A huevo Got item Con un siguiente exclamación A ver, señores La bomba de Bowser Me puede perjudicar Como me puede ayudar Entonces Todo depende De la suerte Que yo tenga Así es Al finalizar este turno El malvado pirata Capitán Bowser El Capitán Calvo Aparecerá Para tu desafío Wow Entonces, a ver Esto me va a ayudar Bastante, señores Oh, diablos Un 10 Wow Hubiera estado genial Ah, mira Ahorita Ahorita que yo tengo Un ítem Ya Mario Ya se empieza A comprar ítems Porque hay probabilidades De que le roben Un ítem A mí En vez de a él Sabes A ver Creo que Si Wario usa su ítem Sería increíble Gracias A mí no me importa Porque sí o sí Se va a activar Esa madre Entonces I don't care El objeto de Mario Ahora es de Wario Ja, ja ¿Dónde está tu Mario? Vale, a ver Sería muy increíble La verdad Que Wario Avanzara un chingo Un 10 Un 10 Un 10 Un 10 Un 10 No Demonios Un 8 nada más No creo No le da ¿Verdad? No, no le da Vale Vale Yo creo que Mario Y Wario Se salvaron Yo Ahorita lo vi Ese que valió Verga La verdad No 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 Por favor Por favor Por favor No Peor aún Ah no Bueno No me importa Vale A ver Tengo que tener en cuenta El máximo monedas Actualmente del juego Son 46 Para más adelante Luego ya sabrán por qué Bowser Por favor Te pido Saca buenos dados Te lo pido Soy el capitán Barba Calvo Bowser Tengo que saquear Algo hoy Pasaré por la plancha A todo el que se ponga En mi camino Incluso a mí mismo No Bowser Un 10 Por favor No va a llegar A Luigi ¿Verdad? No No Chinga tu madre Capitán Balbacarbo Bowser Ay no manches A ver Mi estrategia era Que Bowser avanzara Se topara con Luigi Hiciera picadillo a Luigi Y yo poder ganar Pero valió madre Mi estrategia Porque el pinche capitán Bowser apenas avanzó Un paso El cabrón No manches 1.3 Por favor Enlace Repetido ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Oh Ya me acordé de esto Una carrera de pingüinos Tres contra uno Sé el primero En lanzar a tus amigos El pescado al final Izquierda Derecha Mover Arrepentidamente Para correr Si te Contoneas demasiado rápido Te caerás Cuando comiences a deslizarte Es hora de frenar Ok A ver Si me acuerdo de este minijuego Este minijuego está sencillo Si sé hacerlo Fácilmente Lo puedo Lo puedo completar Vale 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 Perfecto En tu cara En su cara Humanos Yo alimento A las bestias Al ser una bestia Me toca alimentar A los pingüinos Ok Jódanse A ver Vale A ver Necesito un milagro Necesito un número 100 Oh Un 10 Nice Nada mal La verdad Ah Pinche Pinche Kupa Tupa Pinche sad A ver Que bueno que no cae en Bowser A ver Comprar objeto Necesito Z dorada Mira Ahorita estoy muy indeciso La verdad Porque Que la z dorada Me puede servir Pero La llave esqueleto Igualmente Me puede servir Bastante De hecho Voy por una llave esqueleto Vale Y ahorita voy a Platicar mi estrategia En el siguiente turno A ver si tengo suerte A ver si tengo suerte Ahorita Mario Vale Mario se chingó Al igual que Wario No No pases Vale Vientos Porque ahorita la máquina Al detectar que la estrella Está abajo Ellos van a ir hacia abajo Jajaja Chingate Mario Estoy aquí para causar problemas Entonces Dame 5 monedas Vaya Otro que se cree el SAT Vale Aquí el tiburón Lo va a llevar Creo que a la isla De abajo Oh lol Pobre Mario Le quitaron 10 monedas Y sin siquiera preguntarle Si quería o no Se las arrebataron Vale A ver Mario ahorita Está jodido Tengo que tener Una suerte de Vamos Una suerte increíble Para que mi estrategia Que tengo en mi mente Funcione Pero necesito Que Luigi avance Aunque sea 2 espacios Por favor Vete para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Bien 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 Ahí está Bueno A estos 3 idiotas Ya no me tengo que preocupar Bueno Espérate No Eso me puede perjudicar A mi Ay no Mario por favor No hagas algo estúpido Por favor Si te violan Que te violan Solo a ti No ¿Por qué no? No 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 Chance time No Señores Que sea lo que Dios quiera Yo voy a cerrar mis ojos Y yo no sé nada No No estoy viendo Os lo juro Os lo juro por mi madre ¿Ese es Luigi o es Mario? No No Tu puta cara Luigi Jódete Jódete 3 estrellas Y ahí si nos Nos rompe las nalgas Pero vamos Con gusto Además A ver Arenas moverizas ¿Este cuál era? Ah Ya me acordé cuál es este Este puedo conseguir mucho dinero A ver El jugador El jugador en traje de Bowser Controla las arenas moverizas Intenta tirar a todos sus rivales Atrapa monedas Wario Derecha Esquierda Para hacer girar los remolinos Nosotros solamente nos movemos Vigila la arena Y mantente en movimiento Para no ser atrapado Wow Ok A ver Aquí Ah bueno Aquí nos muestran un ejemplo Este ejemplo me encanta La verdad Una moneda No Bowser No A ver Aquí lo que necesitamos señores Es Ay Te de mucho cuidado Vale No 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 A ver Lo que me interesa a mí En realidad Es conseguir La mayor cantidad de monedas No me interesa Nada más Ah Chinga tu madre Luigi Vale Vale 10 Ah Vale Ok Bueno 11 moneditas Oh la madre 19 Wario Holy moly Que diablos hiciste compañero A ver si lo hizo muy bien Wario La verdad Se llevó creo que dos bolsas O tres bolsas Bueno 11 monedas No me quejo la verdad Lo malo es que Wario Ya tiene 46 monedas A ver A ver Necesito un milagro acá señores Necesito un milagro Pero vamos De los grandes Sabes No Quería un 1 1 1 maldita sea A ver Ver mapa Tengo tres movimientos Ahí caigo en azul A ver A ver Esto está complicado La verdad Es que ahí está Boo Y puedo robar Una estrella Pero ahí está Un chance time Puta madre No No la voy a abrir No la voy a abrir ¿Por qué? Porque voy a asegurar O sea Recuerden que activamos Al principio Los bonus Uno de los bonus Te los dan al final De juego Y es Cuantas veces El jugador Que haya caído Más veces En espacios verdes O sea Los chance time Entonces Vamos a asegurar Nuestra estrella De chance time Actualmente Ya hemos caído Dos veces En espacios verdes Entonces Gracias a eso Tengo una gran ventaja Ante los rivales Entonces Ahorita Vamos a ver Si Wario No creo que Wario llegue No creo que da Los espacios suficientes Entonces Si todo sale bien Hasta el siguiente turno Van a poder comprar la estrella Entonces Al siguiente turno Voy a poder decidir Yo lo que voy a hacer Ahora mi intención es Ganar suficiente dinero Para Si es posible Necesito 70 monedas Os explico para qué 50 monedas Te sirve O sea Es necesario Para robar una estrella Y 20 Te sale una estrella Si puedo conseguir Dos estrellas En los siguientes turnos En los siguientes 3 a 4 turnos Ya la hice señores Vamos bien ¿Vale? Entonces vamos a ver Vamos a ver Que tal nos va La guerra Ok Wario Por favor Explota Un 1 Jódete Jódete Vale A ver Acá tengo Esperanzas todavía Necesito que Wario Se largue Pero a la de ya ¿En qué aspecto? Necesito Verga Es que no Necesito un milagro La neta La neta chicos Necesito un milagro Al chile We Oh Oh no Batalla Miri juego de batalla La entrada esta vez Cuesta 20 monedas Por jugador Ok Hay 80 monedas En juego Señores Ay me duele el estómago Señores Este tipo de cosas Me pone nervioso A ver Empecemos Si comienza la batalla Batalla A ver A ver A greca Bájenlos a todos ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Oh no No Ay este minijol Lo odio señores A ver Muchas setas Se encuentran Sobre un Tocón giratorio Usa tu grúa Para coger tantas Como puedas A mover brazo De grúa Las setas doradas Son como las setas normales Pero las setas púrpuras Venenosas Son como 3 setas menos A ver A ver chicos Voy a hacer un corte Voy a tomar un poco de agua Voy a tranquilizarme Señores Porque esas 80 monedas Señores Va a definir Quien va a ganar la partida Entonces Ahorita regreso Ok Ahorita de regreso Chicos Ya tomé agua Estoy un poco más tranquilo Y necesito ganar Esta porquería No Vale Si Genre No No Ah Chingate Luis Oh Si nena vamos vámonos joder vientos ok gané 56 donde tuta señores ok oh my fucking god señores eso me ayudó bastante la verdad de mejor de cuatro jugadores señores o por dios que se me da un infarto señores baldosas de lava este cual era baldosas de lava ya me acordé de este lucha contra sus oponentes encima de las baldosas para tirarles de la isla flotante el último gana mover atacar hasta asaltar y aplastar wow cuando los grindles tiemblan se van a mover así que ponte a salvo tú también pero con grindel se refiere a las plataformas vale a ver no manches salí disparado yo wario 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 no mario mario tienes que ganar tienes que ganar mario tienes que ganar maldita sea mario mario por favor que estás haciendo en la orilla mario yo te veía idiota vamos 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 un empate un empate sería muy bueno la verdad me ayudaría bastante no mario mario idiota porque perdiste el último segundo bueno habla el que perdió casi al inicio de la partida entonces